Bienvenidos a la moneda china. Aquí está. Es increíble. En principio el tramo está bastante bien, bastante cuidado, renovado. Pero aquí ya empieza a estar un poco destruido. Hay que subir con piedras amontonadas. Aquí está el otro lado. No hay nadie. No hay nadie en bastante distancia. Es increíble. El tipo que han construido esto, lo largo que es, aquí arriba, sigue por ahí, por encima del monte, sigue por ahí. Una maravilla.